Vinieron a visitar, solo por curiosidad, la caverna... Matriarcado docente Podías reconocer rápidamente a un grupo de profesoras, aquellas normalistas, cuando iban a cobrar su sueldo en el Banco Blanco frente a la Plaza Colón. Todas en grupo, todas caminando al ritmo, llevando el peso del colegio y las carteras llenas de deudas, pero esperando el pago para juntarse con su manada a tomar el té y atesorar el futuro de sus alumnos, o quizás, su cercana jubilación llena de nietos. Bravo. Invitamos entonces al escenario a Karen Tapia Ávalos, autora del cuento Matriarcado, docente a recibir su diploma. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!